La Alcaldía de Iztapalapa confirmó que fueron siete los infantes que perdieron la vida en el incendio registrado la madrugada. De este viernes en el predio de la colonia Buenavista, y de ellos seis ya fueron identificados. En cuanto a la séptima víctima, hasta el momento se desconoce su identidad, y serán las autoridades correspondientes las que lo identifiquen y lo notifiquen, difundió la Alcaldía en una tarjeta informativa. Asimismo, destacó que la vivienda se encontraba en condiciones de vulnerabilidad, era de lámina de asbesto, cartón y madera. Investigan el siniestro la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa, peritos de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de Investigación, a fin de determinar las causas del incendio y si existe un presunto responsable. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, acudió a las oficinas del Ministerio Público 1 ZP 09 para visitar a los familiares de las víctimas, a quienes les ofreció la logística para velar los cuerpos pagar los gastos funerarios y los trámites en el panteón que determinen. La mañana de este viernes se dio a conocer, que en la casa vivían Elizabeth Ledezma López con su esposo, quienes hasta ahora son investigados, aunque los primeros reportes, sugieren que la conflagración fue provocada por una fogata para mitigar el frío. Policía CDMX CDMX